Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mi como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro y siempre Algo que yo te deje alguna vez No importa si no vienes conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque por amor así nunca se olvidará Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad Me volveré a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más ¡Chá, chá! ¡Chá, chá! Gracias por ver el video.